CELIA Hola, ¿qué tal? Queridos compañeros de oración, esta semana os pedimos que oréis por Celia, una cristiana de trasfondo musulmán de Filipinas, la cual ha perdido varios de sus familiares en un tiroteo perpetrado por su vecino, en el que han perdido la vida su cuñada y su sobrino. Su vecino es musulmán y después del ataque se dio a la fuga. Se sospecha que alguna de las causas podía haber sido cierta rivalidad económica entre las familias, aunque también se especula que las causas podían ser religiosas, dado que Celia se había convertido al cristianismo y esto probablemente podía haber causado el odio por parte de la familia del atacante. Queremos pediros oración por protección para Celia y para su familia, para que no tengan que volver a sufrir algún ataque de este tipo. Os pedimos también consuelos para ellos, porque es una situación difícil y ellos van a necesitar saber que no están solos y que les estamos apoyando en oración. Y también pedimos por justicia, el atacante se había dado a la fuga, por lo cual pedimos que sea encontrado y también pedimos que Dios pueda abrir los ojos de este hombre y que sea consciente del daño que ha causado y de lo que ha hecho y también se pueda incluso volver a Cristo, ¿por qué no? Os damos muchas gracias a todos los que habitualmente oráis por la iglesia perseguida y os pedimos que también difundáis para que otras personas puedan saber de estas situaciones y puedan ayudarnos a orar, en este caso por nuestra hermana Celia. Muchas gracias. Gracias.